Fundamentalmente teniendo un encuentro muy fructífero con las trabajadoras vecinales que son un poco nuestras terminales en los barrios más humildes, en los barrios que tienen las necesidades más urgentes. Y entonces es muy virtuoso este encuentro, nos permite conocer de primera mano la situación real que están pasando muchas familias en los barrios más vulnerables. Este encuentro tiene por finalidad seguir avanzando en el municipio del encuentro que queremos construir, en la comunidad de vida que queremos hacer de Tigre y de alguna manera, bueno, los trabajadores vecinales son un poco el corazón de Tigre, el corazón solidario, el corazón que mira por el otro. Trabajo muy fuerte durante muchos años de estas manzaneras, antes ahora trabajadoras vecinales. Estuvimos con las vecinas de Troncos, de Rincón, de Tigre Centro, poniendo en valor y haciendo visible ese trabajo que hacen de manera silenciosa todos los días en cada rinconcito de cada barrio de Tigre. Para el municipio de Tigre, para el Intendente Julio Zamora, es muy importante trabajar codo a codo porque son nuestros ojos, porque son nuestros brazos extendidos en el barrio, porque son las personas que nos abren la llave de cada casa, de cada caso, de cada situación. Por eso y por todo el trabajo que hacen, nosotros todos los días contamos con su acompañamiento. Tronco creció un montón. Yo hace muchos años que vivo acá, Tronco creció un montón. La verdad que estoy muy contenta. Estoy contenta de vivir en Tigre. Estoy orgullosa de vivir en Tigre. Recontenta, la verdad, y con todas las cosas que hace, estamos recontentas. Por eso lo acompañamos.